Madrid A ver, cámenlo cerca Y le voy al Real Madrid Próximo Yo le voy al Real Madrid chavales Chavales que lo... Chavales que lo puede al Real Madrid Vamos estacionamiento Perdóname Oh my god Oh yeah Oh damn it Oh yeah Que al final me cojo ya, chavales ¡Venla! No sirvéis No sirvéis No sirvéis Chavales que es que me pegan los oídos Ahí voy. No no, no, chique, chique 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 chique, chique chique, chique chique, hay fuerte, mira Mira, a ver si me entiendo Quiero morir, Lomo ¿Rompo aquí también o no? Faltan 10 segundos 5 segundos Protéganle el contenedor de riesgo biológico a toda costa Alambre de espino listo ¿Ahora me veis? ¿Ahora no me veis? Mira que subviaco ¡Radón! No puedo ir ya 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 No voy ya No voy a ir ya No voy a ir ya No puedo ir ya No puedo ir ya No voy a ir ya No voy a ir ya No voy a ir ya 2 segundos los pacientes están asegurando el contenedor por favor, me ida, me ida último agente aliado en pie han dejado de intentar asegurar el contenedor no no defensores eliminados, misión fracasada oye, hacedme un favor, cuando os matéis me suda la polla como coño os han matado, os calláis porque no se oye nada mira como me han matado que no se que callaros coño joder machos, estamos siempre igual no 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 deben localizar el contenedor de riesgo biológico localizado no inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo ¿pero es que vamos por el otro lado, a por ese, no? David, David no lo pongas, quítalo, quítalo, quítalo No, la riqueza, esto es el as No hay nadie Ahí tienen una mira a la vez Hay uno en las escaleras de caracol Que alguien cubra por atrás, por favor Que acabo el back, la... No, ¿Quién me la ha quitado? Ah, guay, me la suda Vamos Solo queda un enemigo ¡Coño! Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores neutralizados, vencen los atacantes Altar chibos Altar chibos Pero por qué con la escopeta Porque no es que va No sé, no sé, me lo suelo encontrar Tenemos proteger el contenedor de riesgo biológico Ya voy, ya voy Yo voy arriba Pero todavía no está conmigo porque hay tres hatch Hay tres hatch Pero viene uno conmigo Alguien que refuerce Eso es el pasado 10 segundos ¡Panel segura! 5 segundos para la inserción Dispositivo armado Los atacantes han localizado el contenedor biológico Activando inhibidor Dispositivo en posición Todos vienen por principal, creo Todos vienen por la inserción Los atacantes han localizado, dice Si,空 Method Todos ramord leadership Eso viene por ahí Lo dejo Entonces van a ponerlo a escuchar La inserción No te la juegues Kiko por favor No te la juegues 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 En la puerta esa Y cuando me he intentado entrar Me ha hecho body log Me me ha ha matado Esa es la puerta esa pero круto ¡Pared reforzada! ¡Pared reforzada! ¡Pared reforzada! ¡Pared reforzada! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Me estaba siguiendo! ¡Pared reforzada! 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 y si